El primer gran compromiso que tiene una persona que ejerce el papel de cuidadora es con ella misma. Es el compromiso del autocuidado. Ser cuidador o cuidadora no es sinónimo de ser esclavos. Cuidar y acompañar no se puede convertir en una tortura. Ya hemos dicho que la improvisación sobre la marcha es una de las características de muchas personas que incluso sin elegirlo se vieron de pronto cuidando de alguna persona adulta mayor. Y cuando ésta se encuentra enferma, con un alto grado de dependencia o con algún tipo de demencia, el cuidador puede desgastarse más. El amor no es suficiente para que de él emanen los conocimientos para saber atender, cuidar y proteger a una persona mayor. El amor sirve para tratar de dar nuestro mejor esfuerzo y para cuidar del cuidador. Quien ha vivido esta experiencia, aunque sea durante un periodo breve, sabe que son muchas las presiones y las emociones que se agolpan en nuestro cerebro. La presión social y familiar nos hace sentir que todos nos están mirando, que todos nos exigen desde el conocimiento, un desconocimiento real de la situación. Y esto provoca las diversas reacciones que podemos experimentar. Enojo, tristeza, desesperanza, estrés, incluso enfermedad. Entonces, tengo que cuidarme y protegerme. No soy la supermujer ni soy el superhombre que todo lo sabe y que solo yo puedo cuidar a mi familiar. Nada de eso. Tenemos que aceptar que somos vulnerables. Que necesitamos descansar y dormir y salir y disfrutar de nuestras amistades, de nuestros pasatiempos. Tengo el derecho de protegerme y mientras yo esté bien, la persona cuidada estará mejor. Porque recibirá la atención de una persona equilibrada. ¿Qué tienes que tomar en cuenta? Alimentarte lo mejor que puedas a tus horas. No abuses del café o de algún otro tipo de estimulante. Descansar. Descansar largas horas sin dormir en una situación límite puede entenderse, pero no como una práctica común. Evita la automedicación. Si te sientes mal, ve al médico. Mantén el contacto con tus amistades, con tu familia o con las actividades que siempre te han gustado. No te aísles. Tu vida continúa, aun cuando ahora seas una persona que cuida de otra. Mantén la atención de todas tus emociones. Demasiado enojo, demasiada tristeza, demasiado estrés o de plano una ansiedad creciente. Son síntomas para pedir ayuda profesional. Para pedir incluso tu sustitución. Una persona que cuida de otra, sobre todo de una persona adulta mayor. Tiene el derecho, diría yo, el compromiso de autocuidarse. Agradecemos tu ayuda y te necesitamos. Te necesitamos bien. 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 Y te necesitamos bien.